Yo no tenía ninguna experiencia siendo misionera, nunca había ido casa por casa, ni había experimentado algo así antes, pero me llevé una muy linda sorpresa, porque todas las personas con las que pude convivir aquí y las actividades que se pudieron hacer con los niños fue realmente gratificante para mí y para mi corazón. De verdad que espero volver otro añito, porque me quedé con muchas ganas de hacer cosas nuevas e implementar cosas que quizás los niños o la gente adulta mayor pueda hacerlas sentir bien. Las misiones tienen un valor muy importante en mi vida, me ha permitido ayudar a las personas, relacionarme y conocer cada vez más al Señor, establecer relaciones y amigos nuevos de la PUCB. Estoy muy contento, mis expectativas han sido totalmente superadas y realmente estoy muy contento y me llevo el corazón llenito de cariño de la gente de la comunidad que nos ha tratado muy bien. Me tocó estar en la comunidad de Isla Negra, ahí es donde trabajamos con niños, hicimos actividades con niños y eso nos llenó el corazoncito. Nos vamos muy felices por haber logrado juntar a los niños. Ha sido muy gratificante conocer a diversas personas, tanto como compañeros de equipo y a la vez las personas de acá mismo de la comunidad. Ha sido algo super interesante ver cómo es la necesidad acá en el ámbito espiritual, así que me siento muy contenta y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser parte de esto. Ha sido muy gratificante en el sentido de que el servicio a la comunidad ha sido muy bueno, tanto nosotros hacia ellos y el agradecimiento que nos dieron ellos hacia nosotros. Cada comunidad en la que estuvimos siento que la gente nos recibió bastante bien. Quisiera invitar a todos los estudiantes tanto de la UCT como de la PUCB a participar en las siguientes misiones que realizamos a través de todo el año, tanto invierno como de verano. ¡Gracias!